Aquí hay más evidencia para confirmar que Gilla Ávila es un falso profeta. Yo profecía que Jesucristo iba a regresar en el año 2000. Escuche. Y los últimos siete años de estos dos mil vienen después del rapto. Ocurre el rapto y esos últimos siete años entran y se mueven hacia adelante. Gilla Ávila claramente dijo que el rapto iba a ser en el año 2000 y no sucedió. Deuteronomio 18.22 nos dice, cuando un profeta hable en el nombre de Jehová y no acontece tal cosa ni se cumple, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló tal profeta. No tengáis temor de él. Gilla Ávila es un falso profeta.